Conducción ágil, informativo, familiar y positivo. Inicia ahora, entrecres en familia. Hola, bienvenidos, gracias a Dios porque estamos vivos. A veces Dios nos coloca pruebas en el camino, las cuales debemos saber interpretar. Y yo entiendo que yo soy bendecida. Me siento bendecida, siento que tengo un propósito en la vida. Y eso es lo más importante, usted debe tener un propósito. Usted debe tener metas claras, saber hacia dónde va. Porque muchas veces hay personas que viven la vida por vivirla. Mañana me levanto, hago esto, hago lo otro, trabajo, voy y me tomo un trago, voy a la iglesia. Como sin un plan de vida. Yo conozco un amigo de la familia político, que es muy amigo de la familia, que me dice. Cada vez que me ve y podemos interactuar y compartir, me dice, tienes que tener un plan de vida. En 10 años, Rosy, tú cumples 40 años. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo tú te visualizas en 10 años? Todas esas preguntas, nosotros como seres humanos no las hacemos. Y principalmente, quizás nosotros que estamos en cierta edad ya, ¿verdad? Como que queremos o debemos tener claro a esta altura de juego lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Eso es así. Bienvenidos a Entre Jerez, gracias al patrocinio general de Hiper Moca. En las flores, el dinero rinde. Servicio de Verifone Móvil, 578-3391. Llame, pida su compra por teléfono. Estamos celebrando nuestro 12 aniversario. Y lo celebramos regalándote dos carros, dos motores, dos órdenes de compra y muchos premios más. Hiper Moca. Aquí, el dinero rinde. Vamos a darle la bienvenida a un joven político que se suma a la lista de patrocinadores de Entre Jerez. Quiere que nosotros sigamos creciendo y nosotros queremos que él siga hacia adelante con su carrera política. Y es Emmanuel Bautista, diputado. Juntos por Espaillat, juntos por el país. Partido Revolucionario Moderno. Ya van a ver ustedes su cintillito. Promoviendo a Emmanuel Bautista, por supuesto. Gracias por confiar en el equipo Entre Jerez para estar presente aquí. Vámonos con la Alcaldía de Boca, que realizó el encendido tradicional de las luces navideñas. Hermoso está el Parque Presidente Ramón Cáceres y también el árbol de Navidad grandote que está en la Plaza del Agricultor. Vamos a ver parte de lo que aconteció allí el pasado sábado. También hemos tomado como parte de estos eventos lo que serán todos los domingos y fines de semana del mes de diciembre hasta concluir el último domingo del mes de enero de 2016. Diferentes actividades artísticas y culturales dedicadas principalmente a los niños, pero también habrán actividades dirigidas a todo el público en sentido general. que es el público que nos acompaña día a día, pero que de manera masiva está presente en los fines de semana. Queremos con esta actividad de hoy y en esta gestión que estamos encabezando, cerrar este ciclo de actividades navideñas por lo alto. En estos momentos vamos a iniciar lo que será el encendido de las luces navideñas. Por lo que solicitamos, pedimos que las luces sean encendidas para que empecemos a disfrutar la llegada de la Navidad en este año 2015. Y para que el día 25 de diciembre, que se celebre el nacimiento del niño Jesús, tengamos aquí presente esta representación. Así que gracias a ustedes por acompañarnos una vez más y lo dejamos entonces con el encendido de las luces navideñas. Nos gusta, nos gusta cómo se ve el parque totalmente iluminado para que nuestra familia pueda disfrutar, la familia de la Mocanidad, de un ambiente fresco, compartir con sus hijos. A mí me encanta la Navidad, sobre todo porque podemos ver caritas felices y ver cómo un niño disfruta ver los bombillitos y tomarse fotografías. Eso nos llena de mucha alegría. El árbol navideño que está en la entrada de Moca, en la plazoleta de la agricultora, específicamente nos encanta también. Y ya he visto muchas fotos en las redes sociales de nuestra gente compartiendo la imagen de nuestra ciudad iluminada. Pues ahí está esta actividad que se llevó a cabo ya formalmente, el encendido, el sábado pasado. Vamos a agradecer a la Casa Dominicana, a la Casa del Pueblo, con todos los electrodomésticos que usted necesita para el hogar. El juego de aposento, el comedor, la nevera, la estufa. Usted puede embellecer sus entornos y cambiar llevándose todo lo que necesita en esta tienda de electrodomésticos, la Casa Dominicana. Estamos en la independencia número 29, 577-6930, aquí en Moca. Ese es nuestro teléfono y dirección para que usted nos visite o nos llame. Anulfo Jiménez le va a atender siempre con una sonrisa, un trato afable como todos los empleados de la Casa Dominicana. Siempre a su orden. Este viernes, 20 de noviembre, viernes 20, viernes 20, la Navidad llega con alegría nuevamente a Entre Jerez. Ya estamos navideños. Pero ese aguinaldo que es ideal para escucharlo, en estas temporadas llega a Entre Jerez con un espectacular aguinaldo navideño, con la banda de música de la Escuela de Artes Libre de San Víctor. Qué bueno que nosotros podamos compartir con estos jóvenes niños que van a tocar ese aguinaldo navideño para el deleite de todos nosotros y los televidentes. No te lo pierdas este viernes 20. Alex Jerez, vice de Titanio Fashion, dos tiendas que están aquí en Moca, grande, cómoda para que usted busque la ropa que necesite en esta Navidad. Grandes especiales para ti en gorras, t-shirt, camisas, zapatos, correas, todo, búsquelo en Titanio Fashion, lo que tenga que ver con ropa y los accesorios para caballeros en Titanio Fashion. Estamos en la calle Inver y también en la carretera Ramón Cáceres, Titanio Fashion. Contacto con publicidad. Cuando regresemos tenemos más información, varias actividades en el fin de semana, algunas informaciones lamentables. Estamos aquí informándote y educándote en familia. Entre Cres en Familia Montao con Hiper Moca Montao con Hiper Moca Haz tu compra y gana en Hiper Moca Son dos carros Renault Logan cero millas, dos motores Concours nuevecitos y muchos premios más con motivo a nuestro doce aniversario. Montao con Hiper Moca Por cada quinientos pesos recibes un boleto y con la tarjeta Hiper Puntos, el pan y la galleta bocana te llevas boletos adicionales. Participa y gana uno de los premios que rifaremos próximamente. Montao con Hiper Moca Ya nos montamos en la economía Y con mis boletos me montaré en un carro nuevo. Montao con Hiper Moca Más y mejor servicio Hiper Moca Aquí el dinero rinde Coral Trave Un arrecifer de opciones La mejor excursión le la hace Coral Lo mejor es viaje, los alma Coral Lo mejor resort lo tiene Coral La mejor oferta la tiene Coral, Coral En tus vacaciones no te quedes Te la financiamos si no puedes Te damos lo mejor a Tulio Tele Coral Trave Coral Trave Coral Trave Un arrecifer de opciones para divertirte Presidente Vázquez, número 64 Moca 809-823-3185 Coral Trave En mi recorrido por la provincia de Espallata He tenido el privilegio De ver las manos que labran la tierra Que cosechan los frutos He conocido de cerca La gran producción avícola, porcina y ganadera He visto mujeres con deseos de superación Jóvenes con rostros de esperanza Gente que nunca antes habían participado en política Que hoy se suman a nuestro proyecto Pero también he podido palpar las necesidades de nuestras comunidades Es por esto que he asumido con todas mis fuerzas Ser su voz en la Cámara de Diputados Desde donde lucharé por una provincia espallata Del tamaño de los anhelos de los hombres y mujeres Que conformamos esta tierra bendecida por Dios Carlos Alberto, diputado, PLD Ya yo tol heavy pa'l fin de año Hoy no, yo te trae de baño Este diciembre voy a gozar En el encuentro de Central Procuro estar ready desde ahora Pero esa gente nunca falla Me siento bien con mi surtidora Y ahora nos vamos de playa Yo hablo de alegría del décimo sexto encuentro De surtidora Central En un total ambiente playero En diciembre lo vamos a disfrutar Un momento Los clientes de surtidora Central ¿Tres participan? ¡Sí! La una, dos y tres No importa la que vayas Si eres cliente de Central Tú también te vas de playa Este diciembre voy a gozar En el encuentro de Central Con tu apoyo Solidaridad Y ciudadanía Vamos a transformar La República Dominicana En un país libre de analfabetismo Si conoces a alguien Que todavía no sepa leer o escribir Acompáñalo y ayúdalo a registrarse Necesitamos la ayuda de todos y todas Quisqueya aprende contigo Que nadie se quede fuera República Dominicana Hora de hacer lo que nunca se ha hecho Hacen muebles Y es mi comercial El mejor precio para tu comodidad Es que yo no me equivoco Para comprar los muebles El radio El televisor Y todo para sentirme cómoda En mi casa Estas son las tiendas que visito Hacen muebles Embelleciendo tu hogar Presidente Vázquez Casi esquina en ver Y Ashley Comercial En la José María Michel Esquina Córdoba Con los mejores precios Me tratan bien Me llevo de todo Y lo pago a las bases Hacen muebles Y Ashley Comercial El mejor precio para tu Comodidad Fueron varias las razones Que me llevaron a tomar la decisión De aspirar al dictado Por cuatro años más Obedecer a la directriz De la organización Seguir contribuyendo Con el desarrollo Del progreso de la provincia Seguir las solicitaciones De mi líder Ramiro Medina Que me pidió Que me pidió Que me siguiera Representando mi provincia De Vallad Como diputado Por cuatro años Todo un derroche de ternura Un encuentro con el corazón Un café con espumas Al ritmo de la vida alegre Víctor Maldo Directamente desde los Estados Unidos Un mocano que triunfa en Nueva York Víctor Maldo y su banda Única presentación en el patio bohemio Del Museo Presidente Ramón Cáceres En Moca Viernes 4 de diciembre Ocho de la noche Víctor Maldo y su banda El regidor Pedro Fernández Desarrolla diferentes operativos En los barrios de Moca Fumigando casa por casa Para radicar El dengue de Moca Dile no Al mosquito del dengue Estamos realizando El proceso de fumigación Casa por casa Para así poderlo Continuar llevando A todos los barrios Del municipio de Moca El operativo me parece muy fabuloso Así evitamos El dengue Y agradecer a Pedro Por esta orientación Que nos está dando Por los afiches Para proveernos Para evitar el dengue Pedro Fernández Regidor Sigue contigo Que el que no es el que va Quebradaonda Se encuentra hoy Altamente Complacido Con los trabajos Que vino realizando por acá Nuestro señor alcalde Licenciado Gemberto Cruz Como comunidad En lo que es El presupuesto participativo La obra que se aprobó Fue precisamente La canalización De las aguas Ese era el proyecto Esa era nuestra petición Y así fue cumplido Así que yo de verdad Me siento agradecido De esta comunidad Todo lo que se ha hecho En Cremada Onda Está bien hecho Lo agradecemos Todo el mundo Siento la alegría De haber entregado Más de 100 obras Elegidas Con las comunidades Ayuntamiento Municipal De Moca Roberto Cruz Cumpliendo contigo Este es un país Que tiene un compromiso Con su gente Compromiso Con el futuro Y compromiso Con el presente Con la vida Y con el bienestar Compromiso Con los sueños Y con la esperanza Con la honradez Y con el trabajo Con la solidaridad Y con la paz Respetar cada uno De esos compromisos Es lo que hemos hecho Desde el primer día Y vamos a continuar Cumpliendo lo que prometemos A cada uno De los dominicanos Para hacer Lo que nunca se hizo Gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca Se ha hecho Aprovechate De las grandes ofertas Que solo encontrarás En la Casa Dominicana Sucursal de Moca Llévatelo sin inicial Muebles y electrodomésticos Hasta 6 meses Sin intereses Liquidación de mercancías Hasta agotar existencia Por cambio de temporada Calle Independencia Número 29 En Moca Teléfono 809-577-6930 La Casa Dominicana La Casa del Pueblo ¿Cómo es que dices? ¿Cómo es que dices? A mí es que me gusta Pacíntico Edilone, a mí es que me gusta Pacíntico Edilone, se oye en el barrio, en las esquinas, en los distritos, se oye clarito, a mí es que me gusta Pacíntico Edilone, a mí es que me gusta Pacíntico Edilone, si Dios, el pueblo y todo el PLD está con él, ¿quién podrá continuar? ¡Nadie que recojan! Bomberos de Moca, servicio, prevención y respuesta inmediata para salvar vidas y propiedades, número de emergencia 809-578-2107-2107 Temprano en la mañana publicamos en nuestras redes sociales un video en donde el jefe de la policía juró delante de todas las autoridades de la provincia de Espaillat que el problema de Moca iba a ser resuelto. Usted no lo puede buscar este video en nuestra red social de Facebook, Instagram, Twitter, arroba AlexDJS, Alexander Jerez en Facebook y ahí el jefe de la policía nacional juró de que el problema de Moca iba a ser resuelto. Y lamentablemente la delincuencia sigue siendo de las suyas, tres supuestos delincuentes murieron a manos de la policía, a esto era a que se refería el jefe de la policía, pero no de esa manera. Bueno, esta es la información que ha consternado a toda la provincia, a los familiares de estas tres personas en donde en un supuesto intercambio de disparos murieron en horas de la noche en el Caimito, La Rosario. Supuestamente no quisieron detenerse estos tres individuos que viajaban en este vehículo que están viendo y la policía entonces disparó. Veamos la información. Con relación a lo ocurrido anoche, donde hubo tres jóvenes que murieron, ¿qué sucedió ahí por parte de la policía? Bueno, la policía, seguramente enfrentaron a la policía y el resultado trajo como resultado que lamentamos por sus familiares, porque la policía está para proteger y la intención nuestra no es esa. Pero lamentablemente ellos enfrentaron a la policía y luego se lo hubiera recorrido de más de 20 minutos, aproximadamente casi de unos 10 o 20 kilómetros, 10 kilómetros por más o menos en el transcurso. No puedo decir con exactitud las cantidades de kilómetros ni la distancia, pero sí se originó un intercambio de disparos, donde resultaron muertos esas personas que eran buscadas por la policía nacional y el Ministerio Público con relación a uno de estos que habían cometido y fallecieron lamentando la forma de que ellos fallecieron. ¿Qué estaban buscados estos jóvenes? Bueno, el proceso de la investigación, usted sabe que yo no soy el director adjunto de investigaciones, sino yo soy el comandante de la policía preventiva. Ya él podrá dar más detalles en el proceso. ¿Resultó algún policía herido, coronel? Hasta el momento no hay miembro de la policía herido. Ahora sí tenemos varias evidencias de los resultados y los ciudadanos del sector pueden ser personas que vieron la situación. ¿Se le ocupó alma a los muertos? Estamos en el proceso de investigación, tienen alma de fuego. Las bequicias se han dicho y se levantaron con el Ministerio Público y conjuntamente con la científica y el médico legista. Llamamos al coronel Frías de la Policía Nacional con asiento aquí en Moca y los que fallecieron en este supuesto intercambio de disparos fueron identificados como Jorge Luis Jiménez, el Pato, de 28 años de edad, residente en el barrio Nuevo Puerto Rico, Johnny Francisco Corniel Rodríguez, de 36 años de edad, residente en Juan López, y en Manuel Ramón Camacho Marte, el mayor de 20 años, residente en el barrio Viejo Puerto Rico. De igual manera, según la información que da la policía, fueron ocupadas dos pistolas, una marca CZ 75 de 9 milímetro y otra LLMA calibre 380 de fuego, las cuales están siendo investigadas. Según la nota de la policía, el Pato, en los registros de la policía, se le encontraron nueve fichas, el llamado El Pato, según la nota de la policía, tiene nueve fichas y era buscado por, que fue acusado por la muerte del joven Emilio Norton Díaz, alias El Mello, muy sonado de Moca también, y el nombrado Johnny fue deportado de Estados Unidos por asunto de droga, mientras que el mayor tiene dos registros en la policía por homicidio y también acusado de la muerte de Blas Olivo, según se nos informó a través de la policía. Este tema es bastante complejo, lo que está ocurriendo cuando matan a delincuentes, la nota de la policía siempre dice que fue en un intercambio de disparos, pero de ahí a que se compruebe que fue así, todos nos quedamos en el aire. Solamente la policía envía una nota, o es la nota que ellos redactan, de que fue en un intercambio de disparos. Queda cerrado inmediatamente el caso del Mello. Quedan cerrados estos tres casos, todos los que ellos hayan cometido supuestamente, pero también ahí mismo resuelven el caso del famoso mellizo que fue asesinado a tiros en la Ramón Cáceres. Y es una manera ya muy típica en todo el país de ver cómo se resuelven muchos casos aquí en nuestro país. También está ocurriendo lo siguiente, y es que la ciudadanía toma la justicia por sus propias manos. Hay muchos que dicen, hay muchos que dicen, aclaro, a todos los delincuentes hay que matarlos. En eso no estamos de acuerdo. Sí, esas personas dicen así, pero si el delincuente fuera su hijo, no pensara igual. Entonces yo creo que con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que está estipulado en la justicia? De que es apresado el delincuente, el supuesto delincuente, se investiga, y si la investigación arroja que es culpable, entonces se apresa. No hay por qué quitarle la vida, entiendo yo. Independientemente, el delincuente salga a matar, a que lo maten, a robar. Difícil la situación que estamos viviendo en nuestro país. Pero nuestra Policía Nacional, Rosy, y la seguridad de nuestro país, ha demostrado que las investigaciones no arrojan ningún resultado concreto, no arrojan ningún resultado creíble para nadie. Hemos perdido la credibilidad en los estamentos de seguridad de nuestro país. Se hacen investigaciones que arrojen un fruto, que tú te sientas conforme, Rosy. No, de verdad que no. El próximo 27 de este mes, el próximo 27 de este mes, se cumplen dos años del fallecimiento, bueno, de la desaparición de Monzo Sánchez, porque su cuerpo no ha aparecido, la desaparición de Monzo Sánchez en Villatrina. Esas investigaciones han arrojado alguna luz en dos años que se supone están investigando, y juicio y cosas. Estamos hablando de otro caso, que es el de Monzo, pero de verdad que a veces nos sentimos mal, y decimos, pero es que la justicia de nuestro país, o más bien las autoridades, a veces no hacen nada. Los casos se quedan archivados. Estos tres jóvenes. O se resuelven así. O se resuelven así. Muertos en un intercambio de disparos. Siempre. Es lo que digo. La mayoría de los casos. El caso del mello, Rosy, ya se resolvió el fin de semana pasado. Ya, está resuelto. Caso cerrado. Como el de los hermanos López. Tenemos que cambiar el tema porque tenemos otras noticias importantes. Orlando Jerez ya está listo en su set. Viene más adelante con su segmento Orlando Jerez, así soy. Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, por ellos estamos aquí. Y vamos a aprovechar para darle la bienvenida a un nuevo patrocinador. Que se suma a la lista de patrocinadores del equipo entre Jerez y Jerez Grupo Creativo. Nuestra gente de COP Cibao. Muchísimas gracias Alfonso de Los Ángeles por confiar en este equipo y confiar en el trabajo de Jerez Grupo Creativo. En breve estaremos viendo parte de la asamblea de COP Cibao que se estuvo realizando el pasado domingo. Fuimos invitados. O ayer, ¿verdad? Domingo fuimos invitados. Estábamos fuera de la ciudad, por eso no estuvimos presentes. Pero tenemos lo que aconteció en dicha asamblea. Vamos a agradecer a Inesa Inversiones Nueva Esperanza, llenando gota a gota tu futuro de esperanza. Usted necesita préstamos personales, préstamos financieros, necesita financiar un vehículo, préstamos hipotecarios, certificados financieros. La solución está resuelta con Inesa. Estos servicios los ofrecemos para ti. Estamos en la Plaza Green Gallery, módulos 210-211. Gracias a Luis de Jesús Ferreiras Castillo, que es el gerente general, y a Luis Batista, que están ahí siempre para servirles y todo el personal de Inesa. Visítenos. Vámonos con la cooperativa de creadores del Cibao, COP Cibao, y el Consejo de Administradores de esta cooperativa, realizan su Asamblea General Ordinaria Anual, número 52, en el Club Recreativo Incorporado de esta ciudad de Moca. Gracias por la invitación y vamos a ver parte de lo que aconteció en dicha asamblea. Dígnate pues con más de tus bendiciones a cada uno de los miembros de COP Cibao, a cada uno de los... Esto es paz, amor, tranquilidad, lo que es reina de nuestra cooperativa. Pero permítame decirle a la mesa principal, bienvenidos todos a nuestra cooperativa. Me decía el ministro, más o menos de cuántos asociados somos. Estamos alrededor de 1.300 asociados. Recuerdo que cuando entramos a la cooperativa, recuerda al jefe, que hacíamos la preasamblea ya la tercera. Que para el próximo año nosotros como institución tenemos un nuevo administrador ya que ha dado señales positivas. de que va a haber muchos cambios en la parte de su petición, en la parte de la cual yo... Yo creo que es en eso. Contribuye a la selección de los socios más identificados para la conducción de una cooperativa. Para hacer entrega de los aportes correspondientes a lo que manda la ley 127 en su artículo 55, como lo hacemos todos los años. Así es que... Y gracias a los miembros directivos de la cooperativa de Copsibao por el honor, que me concede primero de participar con ellos y segundo de participar en la entrega al señor ministro de Agricultura. Copsibao, Eliberto Grullón, gracias por la palabra que usted dijo de mi persona en una posición difícil como es ser funcionario público. Pero Copsibao es un ejemplo, uno de los ejemplos inspiradores para el desarrollo del cooperativismo empresarial. Que aquí todo el mundo debemos empoderarnos, no solamente para conseguir una casa comunitaria de justicia, sino para conseguir dos casas para el municipio y una para Campar Hernández. Y le digo que siempre fue indicado a la cooperativa a servirle a ella y a la cooperativa. Juran ustedes serles fieles a la confianza que han depositado los asociados en ustedes por siempre. Y así lo hicieron, que Dios, que premia las buenas acciones de todos los humanos que actúan y se conducen apegados a su normativa, a su precepto, a sus instámenes, lo tome en cuenta y lo premie. De lo contrario, que la próxima asamblea sea quien pase hoy. El socio número 17. Marito también, 17 se lleva a un huevo de comedor. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Alberto Branche. Ok, bueno, pues muchas felicidades, correcto. Ahí estamos viendo esta asamblea de nuestra gente de Copsibao. Gracias por la invitación. Estuvimos disfrutando los presentes de la música de ese gran merenguero, Fernando Villalona, con mucha calidad, dominicano, orgullo de nuestro país. Un saludo especial para todos los que laboran en Copsibao y los que pertenecen a esta institución. Agradecemos a Tienda Crusty que se encarga de mi vestuario hoy con un vestido muy bonito y delicado y es parte de lo que usted puede encontrar allí. Estamos remodelando nuestra tienda porque Crusty siempre trae lo mejor para ti el anillo. Está disponible para ti también los aretes que tengo puesto en el día de hoy, como siempre, gracias a las chicas de Crusty que nos asesoran ahí muy bien. Diomaris, Miguelina, en Tienda Crusty. Plaza Florecida, segundo nivel, módulo 22, estancia nueva. Ya nuestra tienda casi está lista para que usted vaya a ver las nuevas instalaciones porque estamos remodelando para nuestros clientes. Tengo actitud, me siento segura, soy chica Crusty. Vaya mañana temprano y busque la ropa, los accesorios, las carteras que usted necesita al mejor precio. Tienda Crusty. Salón Rafaelina, a la altura de este tiempo, siempre innovando en cuanto a servicios. Si se dan cuenta, me cambié el color del cabello, se ve como un poquito así como uva. Parte de los nuevos colores que se están usando para este tiempo de diciembre. Gracias a Orfelina Abreu que siempre está innovando y creando conmigo. Soy como el conejillo de indias del salón. Rafaelina, estamos en la Plaza Sunrise, segundo nivel, 809-578-7075. Y Coral Travel es un arrecife de opciones para divertirte. Tenemos lo mejor para ti. Los mejores tours Coral Travel. Nos vamos a ver a Marc Anthony, un conciertazo que usted no debe perder. Se llame para más información, 809-578-5000. Si quiere ir el 28 a ver al mexicano Marco Antonio Solís en el este del país, en Hard Rock, también puedes reservar. Reserva tu estancia y obtén tu boleto para que te vayas a vacacionar y a disfrutar con la familia. Coral Travel, 809-578-5000. Lavandería Williams con el más eficiente servicio a domicilio y la doctor Guerrero Esquina Tunti Cáceres está a Lavandería Williams, la lavandería de las estrellas. Ya lo sabe los productos de calidad, la eficiencia y sobre todo te dejan la ropa que brilla en Lavandería Williams aquí en Moca. Gracias a Enmanuel Bautista, diputado 2016-2020. Para hacerlos juntos por España, por el país y por ti. Partido Revolucionario Moderno Enmanuel Bautista, diputado. Ya está listo Orlando Jerez con su segmento Así Soy. Quien crea que no podrá sentirse complacido con lo que aquí se va a decir está en plena libertad de no sacrificarse. Ya llegó sincero y audaz Así Soy Orlando Jerez diciendo hasta lo que no le conviene. Así soy con mi verdad. Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Así Soy entre Jerez. Quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy. Llegando a ustedes a nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana Carlos Amarante Baret Ministro de Educación haciendo un trabajo que a la población le ha gustado. Carlos Amarante Baret revolucionando la educación en nuestro país. Y también Así Soy entre Jerez a nombre de la Gobernación Civil y Provincial de Espaiyat su gobernador Andrés Diloné O'Valles ayudando a la gente pobre de su pueblo. Diloné 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 será el próximo alcalde de nuestro municipio de Moca en el año 2016 en los medios de comunicación que han perdido la credibilidad en algunos aspectos como por ejemplo en esto de los intercambios de disparos la gente como que no cree en eso sobre todo cuando no hay un policía ni siquiera con un arañazo y cuál es el consejo anden como en Estados Unidos con cámaras para grabar los hechos cuando acontezcan y cuando sea realmente intercambio de disparos entonces usted lo presenta mírenlo ahí y fíjense cómo mataron a este cómo hirieron a este en Estados Unidos lo hace inclusive tienen programas de televisión donde presentan en video estas operaciones que realizan en los diferentes lugares para que la imagen de ustedes queridos policías a los que yo quiero que el gobierno le aumente el sueldo que un raso gane 15 mil pesos mensual háganlo así como este humilde comunicador se lo está sugiriendo y ustedes verán porque que nadie cree en eso un intercambio de disparos y con relación a lo que decían mis queridos herederos Alex y Rosy de que hay personas que dicen que a los delincuentes hay que matarlos y Ale le dice a Rosy bueno pero si el delincuente fuera hijo de esa persona que dice que hay que matarlos cambia de opinión y es verdad porque a uno le duelen sus cosas sus intereses pero si a usted le mata a un delincuente un hijo que está tranquilo en su casa y ese delincuente va para robarle ahí si usted quiere que a ese delincuente lo maten y hay delincuentes de diferentes categorías hay los que andan en jipetas con saco y corbate y bien buenos mozos que no aparentan delincuentes de eso nadie duda pero eso los actos delincuenciales que eso cometen son grandes mientras los otros lo que roban es pasolita y atracan a cualquiera por ahí pero así es la sociedad nuestra la cual debemos ir mejorando en varios aspectos por otra parte queridos amigos solidaridad total todos los pueblos sensatos sensibles del mundo deben solidarizarse con la hermana nación francesa por los acontecimientos ocurridos el viernes recién pasado donde grupos terroristas dieron al traste con la vida de muchas personas inocentes eso nada más sucede cuando la gente tiene el diablo metido en la cabeza porque de donde le sale a un grupo ideológicamente trastornado ir a un país a matar a mansalva a personas inocentes pero hay quienes dicen que ojo por ojo y diente por diente porque se habla de que Francia también ha hecho acontecimientos similares entonces si usted no quiere que pase nada malo pues no cometa usted nada malo en contra de los demás pero de una u otra manera hay que solidarizarse con todos los muertos del mundo en base a acciones terroristas yo me pongo la bandera de todos esos países que tienen sus muertos basamentados en estas acciones deslenables criminales insoportables en la mañana de hoy comenzó la navidad en el distrito educativo 0606 de nuestro pueblo vamos a escuchar lo que pasó allí esta mañana adelante Juan Miguel entendemos que no estamos todos porque somos más pero entendemos además que hay una representación de cada departamento de nuestro distrito en esta manos a la obra estamos aquí dando apertura a este arbolito navideño lo dejamos entonces con María a Luis Polán queridos hermanos vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios en esta mañana lectura del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo cuando se acercaba Jesús a Jericó había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna las oraciones de reconciliación el plato las oraciones de agradecimiento el oro las de alabanza el verde de abundancia fortaleza y el árbol de navidad en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén un acto muy bonito el encendido del árbol navideño allí ahí vemos al director Flérido Martínez también vemos al subdirector José Ramón García y a los demás técnicos y empleados de esa institución dependencia del Ministerio de Educación de la República Dominicana hubo brindis de jengibre bien picante y sabroso galletas mocanas y los dulces de la época navideña esos son actos muy bonitos que varias instituciones y empresas y casas de familia van a realizar ahora en esta época tan bonita como es la navidad el miembro titular de la Junta Central Electoral Eddie Olivares propuso que esa institución deje abierta la campaña electoral a partir del 15 de diciembre próximo en una carta remitida al presidente del órgano electoral Roberto Rosario Olivares solicita que su propuesta sea incluida en la próxima reunión del pleno del organismo y por otra parte Guillermo Moreno juramentó varios seguidores a su propuesta política en San Francisco de Macorís el obispo auxiliar de Santiago Monseñor Valentín Reynoso condenó los males que afectan la sociedad como la corrupción violencia y homosexualidad las que atentan contra el bienestar de la familia y ya ustedes se enteraron de los acontecimientos trágicos ocurridos en nuestra provincia de España donde tres supuestos delincuentes perdieron la vida en supuestos intercambios de disparos así soy quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy sigan entre Jerez aquí estamos en familia Juan Miguel cuando termine el programa te quiero decir algo de acuerdo ya tu sabes papi un beso gracias mi amor gracias continuamos entre Jerez en familia miren Arlen Peralta y Leomar de la familia COFEI y de la familia Agencia nos invitan a el acto inaugural de la botellería una tienda de bebidas que abre sus puertas en el día de mañana a las 7.30 de la noche en Plaza Green Gallery local 111 en esta ciudad de Moca gracias por la invitación y ahí estaremos porque Jerez Go Creativo es parte de la organización de esta actividad gracias por confiar en nuestro trabajo y a propósito de Green Gallery es una plaza tú sabes que quiero que él me siga grabando bueno a propósito de Green Gallery ¿qué es eso? son cosas de las que pasan aquí a propósito de Green Gallery es una plaza que ya tiene un tiempo en nuestra ciudad de Moca y fuimos invitados a lo que fue la inauguración de su nuevo espacio para la realización de actividades Green Gallery Events un lugar amplio cómodo con aire acondicionado muy adaptado para realizar actividades ya sea bodas 15 años cualquier reunión celebración que usted quiera realizar estará en el último nivel de Green Gallery y nosotros tenemos parte de lo que ocurrió en esta actividad gracias por la invitación estoy a disposición de todos ustedes y a disposición de la ciudad de Moca todos se sientan reconocidos en su esfuerzo y más libres en su servicio a la dignidad bendice a los que son propietarios de este espacio síguenos colmando de tu bendición y de tu gracia para que sigan realizando proyectos en beneficio de la paz amén entrecres en familia Montau con Hiper Moca Montau con Hiper Moca haz tu compra y gana en Hiper Moca son dos carros Renault Logan cero millas dos motores con cornubecitos y muchos premios más con motivo nuestro doce aniversario Montau con Hiper Moca por cada quinientos pesos recibes un boleto y con la tarjeta Hiper Puntos el pan y la galleta bocana te llevas boletos adicionales participa y gana uno de estos premios que rifaremos próximamente Montau con Hiper Moca ya nos montamos en la economía y con mis boletos me montaré en un carro nuevo Montau con Hiper Moca más y mejor servicio Hiper Moca aquí el dinero rinde Coral Trave Coral Trave Coral Trave un arrecifer de opciones para divertirte Presidente Vázquez número 64 Moca 809-823-3185 En mi recorrido por la provincia de España he tenido el privilegio de ver las manos que labran la tierra que cosechan los frutos he conocido de cerca la gran producción avícola porcina y ganadera he visto mujeres con deseos de superación jóvenes con rostros de esperanza gente que nunca antes habían participado en política que hoy se suman a nuestro proyecto pero también he podido palpar las necesidades de nuestras comunidades es por esto que he asumido con todas mis fuerzas ser su voz en la Cámara de Diputados desde donde lucharé por una provincia espallar del tamaño de los anhelos de los hombres y mujeres que conformamos esta tierra bendecida por Dios Carlos Alberto diputado PLD de surtidora y ahora nos vamos de playa yo a la alegría del décimo sexto encuentro de surtidora central en un total ambiente playero en diciembre lo vamos a disfrutar un momento los clientes de surtidora central tres participan si la una dos tres no importa la que vaya si eres gente de central tú también te vas de playa en diciembre voy a gozar en el encuentro de central Ashley Comercial crece y ahora está también en Juan López con las facilidades y los buenos precios que tú ya conoces la tienda de electrodomésticos de más calidad en la carretera Moca Villatrina Juan López abajo antiguo almacén Rafael Tejada belleza y confort para tu hogar con las más cómodas cuotas para pagar Ashley Comercial ahora también en Juan López distribuidora autorizado de los colchones superpilotop la nacional con 10 años de garantía la prenda perfecta para este regalo especial atenciones de primera y joyas de la mejor calidad en la reina de las joyerías lo encontrarás de papito joyería venta de anillos relojes collares detalles especiales de papito joyería calle Inver número 107 Moca 809-577-6727 de papito joyería la reina de las joyerías en Moca este es un país que tiene un compromiso con su gente compromiso con el futuro y compromiso con el presente con la vida y con el bienestar compromiso con los sueños y con la esperanza con la honradez y con el trabajo con la solidaridad y con la paz respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo gobierno de la república dominicana haciendo lo que nunca se ha hecho aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la casa dominicana su cruzal de moca llévatelo sin inicial muebles y electrodomésticos hasta 6 meses sin intereses liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada calle independencia número 29 en moca teléfono 809 577 6930 la casa dominicana la casa del pueblo la navidad es alegría no yo no soy gobernador pero yo lo que soy es obediente ya viene el preferido estamos en navidad estamos en navidad aquí el aburrimiento no tiene espacio estamos en navidad esta es la verdadera buena llévate de mi no hablo mucho solamente estamos en navidad lo hacemos porque nosotros somos original estamos en navidad de 10 a 11 30 de la noche por el canal 58 nosotros somos original dale original entre tres en familia gracias a titanio fashion que me viste todos los días dos tiendas ramón cáceres número 30 y en la inver con presidente base aquí en moca que chulo este sellín usted lo consigue en titanio fashion y sobre todo a muy buen precio titanio fashion venta al por mayor y al detalle aquí nos envían unas super ofertas de ashley comercial que tiene especiales en su semana roja televisión samsung led de 32 pulgadas 14 mil 900 pesos nevera de 10 pies atlas 14 mil 900 y lavadora de 11 libras 5 mil 300 así que aproveche esta semana roja que tiene ashley comercial ahora con su cursal en juan lópez me dice un amigo mío que es lo que te pasa en la frente que está como brillosa ¿te ve un poquito brillosa ahí? que si no te maquillaste saludando al gobernador Dilo Neubayas que está con nosotros y viene como invitado en el programa que sigue coctel político y quédense con la programación nos vemos Jerez Grupo Creativo presentó Entre Jerez en familia sintonizanos otra vez 7 de la noche lunes a viernes Moca Visión Chau!